Ha pasado una semana desde la salida de la nueva caja Raiders Recume, así que hoy vamos a evaluar que tan bien se ha posicionado en el competitivo y si vale la pena comprar esta caja o no. Hola que tal, se van aquí con otro video de Yu-Gi-Oh! Duel Links. Primero, resumen rápido de la cajita. Nos trajo por supuesto la que tipo que todos estábamos esperando que saliera ya para esas fechas debido al personaje, los Ray Raptors. Por desgracia, por el momento están quedando un poco cortos, les hace falta algo más, ya sea una nueva habilidad o nuevas cartitas. Tal vez un rango más alto de los que tenemos ahorita, porque nada más llegamos hasta 6. Luego también tenemos el arquetipo de Cruzavias, que igual era otro que estábamos esperando debido a filtraciones. Este, a diferencia de los Ray Raptors, sí se está posicionando de una manera mejor, pero esto es porque está combinando con los Magnites. Y por los datos que ahorita les voy a mostrar, pareciera que los Magnites incluso prefieren estar sin ellos en el ámbito competitivo. Pero Cruzadia sí o sí quiere estar con Magnites. Si quiere usar Cruzadia, de preferencia, júntalos con Magnites. También tenemos otros arquetipos como los Avatar Doble, pero que la verdad desde un principio dijimos, no, va a estar caro y además no va a ser tan bueno. Y de hecho y hecho, no está haciendo absolutamente nada. Y por último tenemos el Enlightenment, bueno, esto más que nada es otra invocación para el deck de Yuya. También trajo una nueva habilidad, pero tampoco está haciendo absolutamente nada. Lo que sí es el Requiem, el nuevo dragón Exit, el cual es un muy buen negador. Y uno que te permite hacer también OTKs. Entonces, esta definitivamente se volvió la mejor carta de la caja. La carta que seguramente muchos están buscando. De hecho, es más, si le picamos aquí... No, mentira, están reiniciando por este, güey. No por el Requiem. Pero bueno, es que el Requiem no necesitas una sola copia. Los que buscan esta nada más abren la caja hasta sacarlo y ya. La dejan ahí, ni siquiera la reinician. Y sí, con la nueva habilidad la verdad es que se hace muy sencillo sacarlo. Te acomoda la mano, básicamente, para poderlo sacar. Y aparte tenemos algunas otras cartitas que son genéricas, como Fisura Dimensional, Anillo de Destrucción y también el Raster Ligre. Básicamente, cualquier deck las puede correr. Probablemente va a haber decks que usen mucho mejor estas cartas. Entonces, en términos de Staples, cartas genéricas, pues sí viene una cantidad decente de cartas que se pueden usar. Y en términos de decks, parece ser que nada más tenemos, pues, una sola carta. Pero sí, hay que ver cómo se compara esto con todo lo que está usando dentro del juego. Primero vemos la clasificación de popularidad. Nos vamos a monstruos. Y efectivamente, P.K.s, los Phantom Knights, son los monstruos más usados. Seguido por los Meg Knights. Por supuesto, recuerden, aún no se ha aplicado la Banlist, por lo tanto, tal vez estos bajen un poquito. Al igual que Galaxy, por ejemplo. Estoy seguro que no muchos van a estar usando Galaxy después de la Banlist. Entonces, no hay que dejarse llevar tanto por esto. Pero lo que sí es, o sea, porque apenas es nuevo y todavía no le va a tocar ninguna Banlist, son los Phantom Knights. Entonces, sí. Son los números unos ahorita y seguramente seguirán siendo los más usados por un muy buen rato. Luego tenemos cartas de magia. Nada más quiero ver si está alguna de las Staples. La dimensiona principalmente. No, no hay ninguna de las Staples, ¿vale? Lo único que podemos decir es la nueva carta de magia que nos dieron por un nuevo Bundle. Luego tenemos como cartas de trampa. Aquí se espera ver anillo de destrucción. No, sí, sí, aquí está. Anillo de destrucción, lo tenemos por acá. Dua 21. Y por último, Extra Deck. Me sorprende que no esté el Requiem, pero está en el lugar 11. Digo, me sorprende que no está en los primeros lugares. Aparte de eso, parece ser que es el único, ¿verdad? Ah, no, aquí está el Crusadia también. Y ya con eso son todas las cartas de la cajita. Y obviamente también podemos ver las habilidades. Actualmente la habilidad más usada es Fantasma de Traición, el cual es la nueva habilidad precisamente para sacar al Requiem. Y bueno, aparte de eso ya vemos otras habilidades más genéricas como aumento de vida alfa, Galaxy Exit que todavía no está nerfeada como dijimos. Entonces podríamos quitarlo de aquí. Hay que esperarnos a ver qué onda con Galaxy Eyes. Y ya luego Robo del Destino también un poco más genérica. Pero bueno, ¿cómo se compara todo esto con el ámbito competitivo? Primero, los decks que por lo menos están usando una carta de la nueva caja. Por supuesto vemos a los Phantom Knights de Vidal Requiem. Vemos a las Crusadias porque es el nuevo arquetipo. Y luego vemos una combinación de Phantom Knights con Burning Abyss. Y ya a partir de ahí, algunos decks que ven que no sean parte de la caja, de los arquetipos de la caja, es más que nada porque están usando Anillo Destrucción o alguna de las cartas genéricas. Entonces, de la misma manera, vemos que efectivamente Phantom Knights es lo mejor de la nueva caja. O bueno, el Requiem es lo mejor más bien, porque Phantom Knights es de otra cajita. Ahora sí, nos vamos a comparar los decks que están siendo usados con una carta con los demás decks, con todos los decks, aunque no estén usando sus cartas. Aquí, Phantom Knights sigue siendo el primer lugar, seguido por Infernoids. Pero si fijan, la diferencia es enorme. Hay muchísimos decks Phantom Knights. Pero bueno, ya por lo menos aquí podemos ver, aparte de Infernoids, a los Meg Knights también, Rose Dragon, entre otras cosas del competitivo. Aquí parecerá que Crusadia está posicionándose muy bien, ya que tiene lo mismo que Meg Knights y Rose Dragon. Pero recuerden, esto es todos los decks que han llegado incluso a Rey de Duelos o que tienen un buen porcentaje de victorias, pero no necesariamente en un rango alto. No necesariamente en el ámbito competitivo. Y por último, comparámoslos con lo más competitivo, los decks que han llegado tops en torneos. Eso quiere decir, quitando ya todos los que llegaron a Rey de Duelos o que tienen Spicy Windstreaks. Entonces, aquí seguimos viendo más Phantom Knights que cualquier otro deck. Es casi la mitad de los Phantom Knights que están en el meta actual. De Infernoids vemos casi todos, nada más cuatro con Reyes de Duelos seguramente. Pero aquí es donde vemos que Rose Dragon tiene una mayor presencia que los otros decks. Y de hecho, Crusadia desaparece simplemente. Entonces sí, vemos más en el ámbito competitivo que es lo que más da resultados. Y ya con esto podemos definir que prácticamente el único deck que vale la pena de la nueva caja es Phantom Knights. Bueno, las cartas que valen la pena. Así que, si ustedes ya tenían Phantom Knights desde antes, ya tienen un muy buen deck a su disposición. Y también, parece ser que en cuanto a la tier list, tendríamos que poner sí o sí a Phantom Knights como tier 1. Luego, Infernoids como tier 2. Tal vez algún otro deck como tier 2, como Meg Knights o Rose Dragon. Y ya luego los demás decks, Rose Dragon, Meg Knight, lo que sea. Pero bueno, eso sí ya se puede poner a discusión. Por supuesto, todo esto debido a estos datos. Como siempre les recuerdo, solamente les muestro los datos para que ustedes decidan qué es lo que quieren hacer. Si quieren comprar la nueva caja, si quieren armar algún nuevo deck. Pues aquí están las opciones. Y también les recuerdo, Fan List todavía no está aplicada. Entonces va a haber algunos cambios por ahí. Pero van a ser ligeros cambios. Pero bueno, díganme a ustedes qué opinan en los comentarios. Cuál creen que van a ser los mejores decks de esta temporada. Por mi parte será todo. Muchas gracias por haber visto este video. Recuerden dejar el like si les gustó. Y nos vemos en la próxima. Bye, bye. Chau, 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 chau.